Está en la puerta ¡Eh! Van a abrir aquí arriba ¡Perfecto! Bien amigo, bien, bien hecho ¡Eh! ¿Qué le pasó al payaso? Tengo miedo, el payaso me tiene aquí ¡Estoy preso! Literalmente estoy preso ¡No! No vamos a poder escapar Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el canal, el día de hoy chicos Estamos en el mapa de la estación de policía Yo en esta ocasión Seré un prisionero Por aquí podemos ver al policía que es un nuevo personaje Y también podemos ver al payaso chicos Están hablando sobre la dona que los está infectando Y bueno, aquí pueden ver ya que traigo mi traje chicos de prisionero Estamos atrapados en la estación de policía Y lo primerito que tenemos que hacer chicos Es investigar Investigar qué cosas tenemos por aquí Para poder escapar Imagino que tendremos que salir por alguno de estos lados Aquí está la bandera de Estados Unidos Un poco de agua chicos Y bueno, vamos a investigar la parte de arriba El segundo piso A ver qué tenemos por acá ¿Tenemos llaves o algo? ¡Ey, ey, ey! Un amigo trae algo Trae una resortera Oye, muy bien Aquí es donde trabajan los policías ¡Ey! Miren la llave de herramienta Encontré la llave de herramienta Acaba de despertar ya el Piggyzone No sé cuál sea No sé quién sea chicos Vamos a la parte de abajo ¡Ey! Ya abrieron para acá Miren ¡Wow! Vean esto Hay una camioneta de SWAT También hay aquí Un coche policía Ok, ok ¡Ey, ey, ey, ey! Miren Una llave La llave celeste O esta fue con la que abrieron tal vez No tengo ni idea Creo que con esa abrieron ¡Uy! Cuidado ¡Uy! Es Homero chicos Es Homero ¡Ey! Un amigo trae la llave roja Esa dónde va ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Acá? ¡Ey! Va a abrir, va a abrir ¡Ey! Perfecto amigo ¡Wow! ¿Y esto qué es? ¡Un martillo! ¡Sí! ¡Perfecto amigo! ¡Perfecto! Muy bien Vamos a ver ¿Dónde va ese martillo? ¿Dónde va ese martillo? Dímelo, dímelo Él agarró la llave celeste chicos Voy a investigar arriba A ver si no iba arriba la llave celeste Vamos a ver Rápido, 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 rápido ¡Ey! La llave celeste va acá Y te dan la llave dorada ¡Hazlo amigo! ¡Hazlo amigo! ¡Perfecto! Esa es una de las celdas Y yo voy a quitar aquí estas maderas chicos Rápido, rápido ¡Listo! Las he quitado ¡Ey! Podemos escapar por acá Vengan todos, vengan todos Y mi amigo que encontró la llave dorada Ok Con mi martillo voy a quitar estas otras Y el amigo que encontró la llave dorada Imagino que va a abrir aquí ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Acá qué tenemos? Por aquí debe haber una llave escondida ¡Ey! ¿Dónde está? ¡Ah! 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 La traía también un amigo ¡Perfecto! ¿Y dónde abrimos esa? Creo que es por acá ¿Dónde es amigo? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué? ¿Para allá? Ok, ok ¡Ah! Ahí va una tabla y consigues la llave negra ¡No! Pero todavía no ¿Y la tabla dónde está? A ver Vamos a venirnos para acá chicos Con mi martillo tengo que quitar más tablas Oye, se hacen muchas cosas con el martillo A ver, vámonos para acá Cuidado que ahí está Homero Cuidado que ahí está Homero ¡Uy! ¡Corre, corre, Lukey! ¡Corre, Lukey! ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡Ey Homero! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Uy! ¿Cómo salta tan alto? ¡No chicos! Va a ser imposible A ver, a ver, a ver, a ver No sé cómo le hizo Rápido, 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 rápido Ok Estoy arriba Estoy arriba ¡Ey! ¿Y la llave morada que traía mi amigo? Es para abrir ahí chicos Pero no puede ser ¡Amigo! ¿Tú traes la llave morada? ¿Sí o no? ¡Sí! 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 ¡Bien! Ok, ok Voy a agarrar esta llave Ok Agarré esta llave chicos De aquí de adentro A ver Vamos con mi amigo de pelo azul Al parecer él sabe todo de aquí Vamos, 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 vamos Tenemos esta llave que brilla Y creo que va al fondo Sí, sí, sí Esta va aquí Vamos a abrir aquí chicos ¡Uy! ¡Qué bien! Perfecto ¿Y ahora? ¡Hola! ¿Y ahora? ¿Esto se abre así solo? ¿Qué es esto chicos? ¡Uy! Necesitamos otra vez el martillo Y no sé qué más Aquí está una resortera Necesitamos de nuevo el martillo Y la llave negra Ok, 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 ok Ok, 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 ok Necesitamos ¡Uy! Necesitamos la madera ¡Ya la pusieron! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué bien! Creo que nos escapamos de la prisión chicos Creo que nos escapamos Vamos, 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 vamos Abren ahí Y tenemos la llave blanca El amigo tiene la llave blanca chicos Ya la consiguió Vamos a escapar ahora sí Creo yo Ya me he quitado yo las maderas ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos! ¡Eh! ¡Adiós, Homero! ¡Nos vamos! ¡Me escapé de la prisión de los Pizzons! ¡Sí! Me ha tocado a mí atraparlos Pero es en modo congelado Eso va a estar muy, muy difícil Lo que tengo que hacer es evitar que abran hacia afuera Donde están los coches policía y todo eso Pero a lo mejor en 30 segundos Ya lograron abrirlo ¡Rápido! ¡Sal! ¡Sal, zombie! ¡Sal, Homero zombie! ¡Ya! ¡Tenemos que atrapar a todos! ¡Venga, venga, venga! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Uy! Ya salieron Les dije Ese era el mayor problema Este amigo quiere quitar ¡Ahí no se activa, amigo! ¡Primer congelado chicos! ¡Primer congelado! ¡Es este caballero! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Una monita se me atravesó! Ok, tenemos a la primer congelada Muy bien Vamos por el caballero Lo voy a meter acá Y no voy a dejar que se salga ya ninguno ¡Rápido! 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 ¡Ey! Este amigo no se mueve ¡Pues toma! Es de los pros Es de los pros ¡Rápido! 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 ¡El caballero! ¡El caballero! ¡El caballero! ¡El caballero! ¡Uh! ¡No! ¡Descongeló al otro! ¡Descongeló al otro chicos! A ver Ya lo voy a congelar otra vez Ya lo tengo congelado Todos están afuera Chicos Va a ser difícil Va a ser ¡No! 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 ¡Me quiere pegar! ¡Uy! ¡No me pegó! ¡No alcanzó a pegarme! ¡Rápido! 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 ¡Otro! ¡Uy! ¡Descongelaron al caballero! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡El caballero! ¡El caballero! ¡El caballero! ¡No! ¡Se están descongelando todos! ¡Rápido! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Es que! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Tarda mucho! En lo que congeló a uno Y el otro se descongela A ver ¡Rápido! ¡Uy! Creo que ya lo tengo Creo que ya lo tengo chicos Creo que ya lo tengo Me queda uno Me queda el caballero ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ey! 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 ¡Toma! ¡Sí! ¿Era el último? ¿Era el último? Chicos ¿Era el último o no? Creo que ya no hay nadie afuera A ver Me fijaré en la parte de arriba ¿Hay alguien escondido chicos? ¡Ey! ¡Aquí está! Estaba en ese ¡Hemos acabado con todos! ¡Qué bien! ¡Perfecto! A ver chicos Nueva ronda Vamos a ver si podemos escapar Pero ahora en modo traidor Chicos Modo traidor Vamos a ver El modo traidor Es de los más difíciles Para poder escapar en Piggyzons Pero vamos a intentarlo Tal vez se pueda Rápidamente El prisionero Luki Se dispone a conseguir La primer llave chicos Que es aquí arribita Y es la llave verde Ya saben Que siempre en Piggyzons Es la llave verde La primera que hay que conseguir Y bueno Ya la tenemos aquí en mano Antes de que salga El pig... ¡Ah no! Antes de que salga El traidor chicos Ya tenemos que estar Quitando absolutamente De todo Necesitamos también A ver Una amiga Trae la llave roja Necesitamos también chicos ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No! A ver Chicos Me ha congelado Y según yo Era modo traidor Bueno Pues entonces Es modo congelado Y no perdemos Eso quiere decir Que seguimos en el juego Pero necesitamos Que alguien nos descongele ¿Alguien nos irá a descongelar? ¡No! ¡F! Justo salimos Donde salió el payaso chicos Hay dos amigos Hay dos amigos Que me pueden descongelar Pero está campeando muchísimo El payaso No, no No se vale campear ¡Ey! Han descongelado a alguien ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Rápido! 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 ¡Sí! Me descongeló Me descongeló Ok 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 Cuidado 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 Voy a intentarlo chicos Voy a intentarlo Va a ser difícil Porque los pigis son ¡Uy! Pueden saltar ¡Uf! Cuidado Voy a abrir Y no voy a agarrar nada Porque necesito escapar Rápido Rápido ¡Uy! No veo nada chicos No veo nada Rápido 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 ¡No! Ya estoy Ya estoy atrapado Ya estoy atrapado Ya estoy atrapado Voy a dejar que camine un poco ¿Vamos? ¡Vámonos! 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 Ahorita vengo por ustedes chicos Ahorita vengo por ustedes ¡Ey! Nadie Ok Ok Ya traen los Ya traen el martillo Un amigo trae el martillo Bien amigo Bien 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 Quita las tablas del fondo Yo voy por la llave dorada Ey ¿Ya alguien la trae? ¡Ey! Han descongelado a todos ¿Ya traen la llave dorada? No No la han agarrado Déjenla agarro yo Vamos Vamos Rápido Rápido ¡Uy! Cuidado Vámonos 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 Listo chicos Listo chicos Listo chicos Listo Ahora necesitamos abrir Con la llave dorada Y después chicos Irnos por la morada Pasando aquí Un parkour Miren Es este parkour Cuidado Ahí está Y ahora sí Llave morada La tengo ¡Uy! 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 Cuidado 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 Ok Listo chicos Tenemos la llave morada Creo que va arriba Creo que va arriba A ver Vamos a ver ¡Uy! Chicos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que no nos vayan a atrapar Que no nos vayan a atrapar Esta amiga No está atrapada Ni nada Ok Perfecto Y agarramos aquí Una nueva llave Perfecto Oigan No sé por qué ¿Por qué se inca mi mono? No entiendo Ay no Ya vio que yo tengo la llave Otra vez en problemas chicos Otra vez Serios Serios Ah ¿Qué? Se fue Ey se fue ¿Dónde está? Debe estar campeando ¿No? Ey ya no está Ey ya no está Cuidado Está en la puerta Ey van a venir aquí arriba Perfecto Bien amigo Bien Bien hecho Pero ¿Creen que podamos saltar? Rápido Uy sí 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 Bien hecho Bien hecho Uf Cuidado Ahí viene Ahí viene el payaso ¿Cómo lo hemos hecho chicos? ¿Cómo lo hemos logrado? Rápido Abrimos aquí Rápido 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 Abrimos acá Rápido 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 Necesitamos quitar aquí con las maderas Ey se cayó el payaso Ey ¿Qué le pasó al payaso? Tengo miedo Tengo miedo chicos Ya abrimos esta zona Pero El payaso me tiene aquí Estoy preso Literalmente estoy preso No No vamos a poder escapar Ay no Ay no Ay no chicos No 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 tengo escapatoria Es que no tengo Es que no tengo escapatoria Rápido Uy Uy Casi chicos Casi 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 escapábamos No me lo creo Uy necesito que alguien llegue chicos Necesito ayuda Ahí está el martillo Me parece que aquí se alcanza a ver el martillo Ey me van a escongelar Si No 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 Pero que Pero que Pero que No 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 Deja de escongelo a este amigo Rápido Lo escongelé Lo escongelé Si o no Si o no Si o no No Nos congelaron a los dos Es imposible Aquí no hay escapatoria Está mal hecho Un amigo está ahí Y creo que va por la llave negra O no O está congelado Ey Como llegó el amigo aquí Ayuda 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 Bien 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 Perfecto Ey voy a agarrar el martillo Cuidado Rápido 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 Me voy a alejar Me voy a alejar Me voy a alejar No 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 Como puede ser Estaba super lejos No me lo creo chicos No Se van a escapar sin mi Esto ya era para escapar Escapar Ey 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 Como se mueve Que Chicos Me han salvado No Todavía no podemos escapar No Falta la llave blanca Pero que dices Pero que dices Y también falta Habilitar allá Con la llave de herramienta Uy Me tengo que volver A meter acá chicos Me voy a tener que sacrificar Por mis amigos Ábrete Porque no se abre esto chicos Voy a tener que habilitar Aquí chicos Con la llave de herramienta Listo Ya habilité Me salgo por acá Rápido Rápido Si Abrí Pero necesito que alguien Tenga la llave blanca ¿Dónde está la llave blanca? Ya Ya habilité yo aquí Con la herramienta Si Un amigo trae la llave blanca Chicos Escapamos Y en modo congelados Y estaba complicado Porque estuvo campeando Mucho 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 El payaso Y bueno Hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy chicos Porque me estoy quedando Sin voz Ya que he grabado Muchos videos El día de hoy Porque como nos estamos Mudando de casa Necesito tener videos Grabados Para esta semana Completa Chicos Muchas gracias a todos Por el apoyo Ya saben que los quiero Un montón Nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Chicos Voy